Para llegar a la Junta en el Valle del Cochamó hay que hacer un trekking de 6 horas que te obliga a dejar todo lo innecesario en la base, uno llega a un lugar sin electricidad ni señal para llegar a la Junta en el Valle del Cochamón para llegar a la Junta en el Valle del Cochamón para llegar a la Junta en el Valle del Cochamón para llegar a la Junta en el Valle del Cochamón ¡Gracias!